bienvenidos al canal egacal métodos abusivos de cobranza son aquellos mecanismos por el cual el proveedor afecta al consumidor respecto a la tranquilidad respecto digamos a su reputación en ese sentido no es que se le niega al proveedor que ejerza su derecho a cobrar a satisfacer su acreencia hay una deuda en ese sentido que tiene el consumidor sino lo que aquí se busca proscribir es la forma en la cual procede el proveedor afectando la tranquilidad o la dignidad del consumidor en ese sentido el código establece algunos supuestos de métodos abusivos de cobranza como por ejemplo la remisión de documentos que aparente ser escritos judiciales o las llamadas telefónicas en un horario no pertinente entre las 8 de la noche y las 7 de la mañana o las llamadas telefónicas no los días sábados domingo o feriados entre otros y Gracias por ver el video.